Creo que te pregunta que si Arruecos no se ataca la OTAN no va a hacer nada Vale, mira, esto me fue invitado a un evento patrocinado por la OTAN y había gente que había estado en la cumbre de Madrid y nos contaron que se habían quedado perplejos porque los periodistas españoles nos hacían más que preguntar por siempre a Melilla y ellos decían ¿Sea usted y Melilla? ¿Só dónde está? Lo cual ya nos da una idea en Bruselas cómo nos tienen ubicados Entonces, lo que me dijeron, nos quedaron claro que es, todo lo que salió publicado en la prensa española de que esas declaraciones que había hecho Stottenberg y luego no sé si el secretario ostiende Defenderemos cada centímetro de territorio de la OTAN y la gente aquí en España subió Ah, es un mensaje velado diciendo que van a defender Seu Tiemelía. No, mentira El artículo 5 viene de subeditado a los territorios que se declaran como paraguas OTAN en el artículo 6 Con lo cual, desde las Bruselas nos estaban diciendo Pues habéis montado una película en España terrible, la OTAN no va a proteger a Seu Tiemelía Dicho lo cual Viendo lo que ha hecho la OTAN Los países de la OTAN No la OTAN como organización Los países de la OTAN con Ucrania Todo es subeditable a acuerdos políticos Es decir, y esto es una cosa que salió Esto lo escribí en un artículo en el confidencial Habíamos hablado de las narrativas ucranianas que habían conseguido generar Es decir, yo digo La próxima vez que tengamos una crisis Habrá que ver qué capacidad tiene España De generar narrativas que generen simpatía por su causa Porque vamos a ver a los marroquíes Convirtiendo esto en un conflicto colonial De los países Y lo vimos en el Mundial de Fútbol La gente, qué contenta estoy Que Marruecos haya llegado a la semifinal Porque los marrones La gente de color Estamos avanzando Me encantó un comentario de un conocido periodista Que dijo Yo, porque me considero antirracista Vino a hacer el comentario Quiero que gane el Mundial Marruecos O, quién dijo Argentina En lugar de Francia O creo que era Croacia Y era divertido Porque luego la gente ponía la foto De la selección francesa Que eran prácticamente todos Multietnicos Porque vivimos en un mundo Que es mucho Es mucho más complejo Que el decir que Francia Están todos con un baguette Una boina Pintando un cuadro Delante de la Torre Eiffel Y eso es absurdo Eso no da la cordón de fondo Entonces Eso nos pone la pelota al tejado Ya veo por dónde van las críticas de la OTAN Mira, la OTAN es ese gimnasio Al que pagamos la cuota y nunca vamos O sea, el problema que tiene España Es que España paga la cuota al gimnasio Y no va Y luego pretende estar Luego pretende estar en forma Y no funciona así No funciona así Porque uno ve cómo le funciona A los polacos A los lituanos A los letones A los letones A los etones Y tú dices Oye, no puede ser Que un país Que tiene menos habitantes Que Canarias Sea capaz de arrastrar A una organización multinacional A favor de sus intereses geopolíticos ¿Qué pasa? Que son los lituanos A los letones A los letones A los letones ¿Son supermanes? Son, no sé El doctor Manhattan Tiene al ministro Al ministro de asuntos exteriores De luego Y esto lo vi en el caso griego Yo dije Me puse un día a seguir La cuenta de Twitter Del ministro de asuntos exteriores griego Y digo Si este hombre En vez de viajar En un Falcon oficial Viajase Con una tarjeta esta Que acumula millas El día que dejase el cargo Este hombre No va a necesitar Pagar un billete Estaba el día Tú ves al ministro De asuntos exteriores griego Y cómo va tejiendo Redes Y alianzas De países que dicen En el conflicto Con Turquía Nosotros estamos Decididamente Del lado griego Entonces ¿Qué pasa con España? Que la gente se piensa Que tú pagas La cuota de la OTAN Y te vienen No señores Hay que trabajarse Primero tenemos que Tenemos nosotros que ir Tener un músculo Militar Un músculo diplomático Y si las fuerzas armadas Están como están Bueno Otro día O sea En privado Les doy mi opinión Sobre el servicio Diplomático español Y la voluntad española Entonces No hay nada que No, no, perdón Es seguro Que no La OTAN No tiene ningún compromiso De defenderse De Melilla Pero no hay nada Que impida a España Arrastrar A los países de la OTAN A que nos ayuden En caso de conflicto Y eso Nos pone la pelota Seguimos hasta la idea Nos pone la pelota En nuestro tejado Y entonces Por eso yo siempre digo Que a mí no me da miedo Marruecos A mí me da miedo España Y los políticos españoles Bueno Una nueva pregunta Que llega por Twitter De Antigua C3 2 K Bueno No me vas a leer Tantas letras Por favor Te pregunta Si la OTAN Es tan mala ¿Por qué Finlandia Ha corrido a entrar dentro? No El problema no es que la OTAN Sea mala El problema es que la Unión Europea Es inoperante Pensemos Finlandia y Suecia Eran países de la Unión Europea La Unión Europea Tiene acuerdos De seguridad Que supuestamente Cubren a los países miembros Y Suecia y Finlandia Siendo socios De la Unión Europea Miembros de la Unión Europea Han dicho Mi seguridad está en riesgo Mejor me hago de la OTAN Eso no habla ni bien ni mal Habla fatal de la Unión Europea O sea La Unión Europea No es un actor Creíble en seguridad Y es uno de los grandes fracasos De Rusia en esta guerra Porque recuerden No lo hemos nombrado Perdón Sí No lo hemos nombrado Pero el problema de Rusia Con Ucrania Es que se estaban acercando Peligrosamente Las fronteras Y no queríamos las fronteras De la OTAN Pues señores Si no queríamos Que Caldo Toma siete tazas Porque a partir de ahora Van a tener El doble Bueno Finlandia la verdad Es que Llevaba una época Desde el 2014 Con maniobras bilaterales Con Estados Unidos Suecia y Finlandia Era Era el paso inevitable La cuestión es Y esto reasume rápidamente Hay dos narrativas en esto Y ustedes quédense con la La agresiva expansión De la OTAN Como si la OTAN Fuese una entidad O ver Como Hay cola Para entrar Y como se van sumando Y entonces Cuando ustedes escuchen Hablen y entiendan Lo que piensan Lituanos Letones Estonios Polacos Finlandeses Suecos Que tienen voz y voto Que tienen voluntad Que tienen agencias Que se dicen ciencias sociales Entenderán la expansión De la OTAN Bueno Como hay una pregunta Que se repite mucho No voy a leer ninguna En concreta Y la voy a Le voy a amalgamar Y te la voy a plantear Un resumen Para así Saltar Y ir a otras cosas Después Y además Porque no lo hemos tratado ¿Qué pasa De la amenaza nuclear Y de la posible Guerra nuclear? Un tema Que no hemos tratado En la entrevista Pues A ver Esto es rápidamente La doctrina rusa Dice que ellos Se reservan el derecho De utilizar armas nucleares Incluso cuando el oponente No las esté usando Recuerdo que había En la revista El viejo topo Que se han pasado Con armas y bagajas Al bando ruso A empezar a ser Una tradicional revista De izquierda española Es que salía un artículo Que decía Los rusos nunca usarán Las armas nucleares Serán los primeros En usar La mentira Su doctrina militar Dice que ellos Se reservan ¿Qué quiere decir esto? Y se reservan El derecho A usar armas nucleares En caso de que La integridad La asistencia De la federación rusa Está en juego Ahí ya entramos Ya en terrenos De Si Crimea Es Territorio ruso Pata negra Porque ya Yo Estábamos pensando Si uno coge La La doctrina rusa Desde que los ucranianos Entraron en Gersón Que supuestamente Los rusos Declaraban territorio ruso Digo No estarían ellos Justificándose A usar armas nucleares Porque socorro La integridad De Rusia Está en juego A lo mejor Gersón No era tan ruso Como ellos mismos Estaban convenciendo Pero en el caso de Crimea A lo mejor Establecen que no solamente Es territorio ruso Sino que es territorio De una importancia estratégica Entonces Eso siempre ha estado ahí O sea No hay riesgo cero O sea No es No hombre Jesús El uso de un arma nuclear No está en la cabeza de nadie Porque es una locura Y porque No, no, no Está encima de la mesa Y por eso los rusos Han estado todo el rato Metiéndonos en la cabeza Ojo, cuidado Ojo que somos Al potencia nuclear Ojo Que si la OTAN Interviene en esta guerra Directamente Y Entonces No hay riesgo cero Lo que pasa que evidentemente También la OTAN Tiene armas nucleares Y ha sido curioso Porque ha habido momentos En los que la OTAN Se ha puesto a recordarle a Rusia Que tiene armas nucleares Recuerdo los ejercicios Este Como se llamaba Stifats En un mundo Bueno Uno que pusieron en octubre Y al tiempo Hubo un portavoz ruso Que dijo algo así Traduciendo al español De España Bueno, bueno, bueno No hay que ponerse así Y yo dije Vaya Ahora La disuación nuclear Ha funcionado Es decir Rusia Después de haber estado Haciendo insinuaciones Y ojo que tenemos armas nucleares Ojo que tenemos armas nucleares La OTAN Nosotros también las tenemos Tampoco te pongas muy tonto tú Que esto podría escalar Y de repente Los mensajes que han venido Que vinieron de Rusia Fueron Bueno, bueno, bueno Vamos a enfriar la cuestión Entonces Mi colega Willy Pulido Que es el mayor experto En armas nucleares en España Y en estrategia nuclear Dice Ojo, cuidado Que estamos en una segunda era nuclear Que la disuación nuclear No funciona ahora Como funcionaba En la vieja guerra fría Donde Era el equilibrio Por el terror En el que nadie Piensa que se vayan a usar Porque se supondría La destrucción mutua asegurada Ahora tenemos armas nucleares Con muchos Más que armas nucleares Vectores Muchísimos más precisos Y los cálculos De los estrategas nucleares Esto ya no va a ser Un ping pong nuclear Esto va a ser Un ataque de precisión Que va a neutralizar Al enemigo Y luego Su ataque De segunda De segunda escalada Segunda escalada La segunda Van a ser Frenadas Por nuestras Armas De teatro Él dice Que estamos Más 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 cerca De una guerra nuclear Porque ahora En los cálculos Ya no es La destrucción mutua asegurada Pero a mí Me parece que Por encima de las relaciones Internacionales La teoría de juegos Siempre está la psicología humana Y me da la sensación De que hay algo terrible En las armas nucleares Que nos pone Que apretar el botón Y que llegar a esas locuras Entonces Yo La conclusión Lo que saco Es que el teléfono rojo Entre Moscú Y Washington Tiene que haber estado Echando fuego Durante todo este conflicto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!